Ese es el que más chupa el pulque el güey Ja 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 Ya vámonos a la música para que sigan disfrutando Ándele Ahí está su tema para mi cuñado Abraham Nos dice La cumbia del sombrerón El pionero Ahí está para su club sombras del asfalto motociclistas Raya pavimento Pero con el cutis Cuando se caen los güeyes Ay yo me meto, yo me meto Y con el sombrerón Juntaré que le gustaré Y con el sombrerón Ya quito mi sombrerón Y con el sombrerón Ay yo me meto, yo me meto Y con el sombrerón Ey, ey, ey Pues ya vaya a traerse a los pinches compadres de rompeto No se haga güey Ey, ey, ey Ya vayas a traer el pulquito Ándele Vaya el saludo para sonidos converse La gran gente que nos acompaña desde Santa Clarita, California Bienvenidos, venga Bienvenidos a la presencia de sonidos El pionero Ahí está para mi compadre Pirata Records Los super compaches en la cabina llamada Deseo Ándele Venga ese sabor Y se vuelve la cumbia Vamos Y con el sombrerón Traigo un ave de hierro Y con el sombrerón Y aquí con el sombrerón Ahí está un saludo para mi sobrino Giovanni Que van en camino, ¿verdad, mijo? ¿A dónde chingados van? Ya se van de vagos Qué bueno, eh Me da un gusto enorme que nos estén escuchando A través del teléfono Qué padre Seguimos unidos, señores Familia Corona Pioneros de Coraza Bienvenidos, venga El pionero Ahí están, saludos para el panzón De parte de mi primo Israel Ándele Venga el sabor, señores Y dice Y se vuelve la cumbia Y con el sombrerón Traigo un ave de hierro Y con el sombrerón Y eso para mi sobrino Giovanni Mi cuñada Candy Y con el sombrerón Gran gente de Dallas Sejas Para mi carnal Chilaquil Se va manejando, dicen Ellos son 100% El pionero Ándele ¿Y de dónde somos? El, 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 el pionero De ampliación Tulfetlac ¡Ah! 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 Bienvenidos en el cumbión, señores Y aquí van mi sombrero Aquí van mi sombrero Ey, 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 ha Y aquí van mi sombrero ¡Vamos! ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡Asima que no venden! ¡Bulque por acá! ¡Dice! ¡Mi compadre Converse! ¡De lo que te estás perdiendo mi Converse! El, 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 el pionero de ampliación de un petlar Vámonos en chingas señores Vámonos rápidamente Porque el tiempo se nos viene encima Y tenemos a Santos con placer